Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor Y lo hacemos en el libro de Éxodo Hemos estado estudiando el libro de Éxodo desde hace ya varios meses Es un estudio que llevamos versículo a versículo Y en esta oportunidad corresponde iniciar el capítulo número 14 Así que le invito a buscar el capítulo número 14 del libro de Éxodo Y ahí vamos a leer la palabra del Señor para leer los versículos que corresponden Con la ayuda del Señor desarrollar en esta oportunidad Dice el libro de Éxodo capítulo 14 versículo número 1 en adelante El Señor habló con Moisés y le dijo Ordenales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi, a Girot Entre Migdol y el mar Que acampen junto al mar Frente a Baal Sefón El faraón Va a pensar Los israelitas andan perdidos en esa tierra El desierto los tiene acorralados Yo por mi parte Endureceré el corazón del faraón para que él los persiga Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor Así lo hicieron los israelitas Y cuando el rey de Egipto se enteró De que el pueblo se había escapado Tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer En cuanto a los israelitas Y dijeron Pero que hemos hecho ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas Y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó el faraón que le prepararan su carro Y echando mano de su ejército Se llevó consigo 600 de los mejores carros Y todos los demás carros de Egipto Cada uno de ellos bajo el mando de un oficial El Señor Endureció el corazón del faraón Rey de Egipto Para que saliera en persecución de los israelitas Los cuales marchaban con aire triunfal Todo el ejército del faraón Caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto Salió tras los israelitas Y les dio alcance Cuando estos acampaban junto al mar Cerca de Piajirot Y frente a Baal Sefón Amén Hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos Por favor hermanos y hermanas Este día continuamos con El relato que nos presenta el libro de Éxodo De como el pueblo de Israel Salió de la esclavitud de Egipto Y como lo dice acá en el versículo 8 Que ellos marchaban con aire triunfal Finalmente Como lo estudiamos en el capítulo anterior El pueblo de Israel Salió a esa libertad Por la cual habían clamado tanto tiempo Y fue precisamente en respuesta A ese clamor del pueblo Que el Señor decidió enviar a un libertador Y este fue Moisés Quien hizo grandes milagros Señales Diez señales consecutivas Conocidas como las diez plagas de Egipto Que finalmente desembocaron En que el faraón y los egipcios Tuvieron que suplicarle Al pueblo de Israel Que por favor se fueran De la tierra de Egipto Dado que se había producido La décima señal Que fue la muerte de los primogénitos Sin embargo ahora Israel Marcha ya por el desierto Pero en este versículo 1 Del capítulo 14 Vemos como Dios todavía tenía Más planes Y más obra que hacer Con los egipcios Y especialmente Con el faraón Y por ello dice el versículo 1 Que el Señor habló con Moisés Y le dijo Ordenale a los israelitas Que regresen Y acampen Frente a Pia Jirot Entre Mintol y el mar Que acampen Junto al mar Frente a Baal Sefón Note que El pueblo de Israel Marchaba Hacia la tierra Prometida Pero en esta marcha Ellos tenían que pasar Primero Por el monte Sinaí Ya que cuando El Señor se reveló A Moisés En la zarza ardiente Y eso fue precisamente En el monte Oredo El Señor le dijo A Moisés Esta será la señal Esta será la prueba Que yo te he hablado Y es que Aquí en este monte Me adorarás Junto con mi pueblo Entonces Era una promesa Que Dios le había dado A Moisés Que él habría de llegar A este monte Junto con el pueblo de Israel Ya libre Y que allí El Señor Se revelaría A ellos Entonces como Este es un camino Que Moisés Ya conocía Recordemos que Él había vivido 40 años En el desierto Y cuando Él Recibió La revelación Del Señor Ahí en el monte En la zarza ardiente De ahí Él partió Hacia Egipto Lo cual significa Que él conocía Perfectamente El camino Que podía llevar De Horeb A Egipto Pero también De Egipto A Horeb Esa era Una ruta Que él Estaba ya Transitando Por lo menos Por cuarta vez Aunque no sabemos Si En esos 40 años Que él vivía En el desierto Probablemente En alguna ocasión Aunque no llegó Hasta Egipto Conocía el camino El hecho Es que él Sabía Por dónde Llevar Al pueblo De Israel Así que Al salir De Egipto Ellos comenzaron A marchar En dirección Al monte Sinaí Que era Donde El Señor Le había dicho A Moisés Que debería Ir el pueblo Para encontrarse Con el Señor Pero yendo Por ese camino De repente Las instrucciones Del Señor Cambian Y es lo que Hemos leído En el versículo 2 Ordenales A los israelitas Que regresen Y acampen Frente A Pia Jirot Entre Migdol Y el mar Junto al mar Frente A Baal Sefón Entonces Lo que se está Produciendo ahora Es que ellos Están cambiando De ruta Ellos iban En dirección Al este Pero cuando El Señor Les dice Que den vuelta Ellos lo que Tenían que hacer Era virar Hacia el sur Y con eso Se estaban saliendo De la ruta Que inicialmente Llevaban Pero no solo eso Sino que Al virar Hacia el sur Ellos estaban Entrando De nuevo En el territorio Egipcio Porque el Imperio Egipcio En la parte Sur Se extendía Precisamente Hasta La frontera Que hacía El mar rojo Que es Hacia donde Hoy el Señor Les está diciendo Que vayan Por eso Es que Lo que el Señor Le dice Es Que regresen Porque en realidad Eso es lo que Están haciendo Están Regresando A Egipto Han vuelto A entrar A Egipto Ahora Todo esto Hermanos Que está acá Sucediendo Nosotros Sabemos Que era Ya Un plan Deliberado De Dios Como Él se lo va A decir Ahí A Moisés Si lo Acabamos De leer Que él Lo que quiere Es Glorificarse Sobre los Egipcios Y sobre Faraón Él dice Quiero Que ellos Reconozcan Que yo Soy el Señor Entonces Lo que Dios Está haciendo Ahora Es Así Literalmente Hermanos Dios Le está Poniendo Una trampa Al Faraón Le está Poniendo Una trampa Al Faraón Porque Al desviarse De la ruta Y caminar Hacia el sur Y volver A entrar En territorio Egipcio El Faraón Solamente Podía llegar A una Conclusión Y la Conclusión Era Que el Pueblo De Israel Se había Perdido En el Desierto Y que No sabían Hacia Donde Iban Y eso Efectivamente Es Lo que El Faraón Pensó Pero ¿Por qué Lo pensó Así? Porque Ese Era El plan De Dios Esa Era la Trampa Que Dios Le estaba Poniendo Al Faraón Era Como Crearle Todas Las Condiciones Para Que El Faraón Pensara Que Israel Estaba Confundido Y lo Más Importante Acorralado Contra El Mar Los Lugares Que Ahí Se Mencionan Que Son Tres Piagirot Migdol Y Baal Sefon Son Tres Lugares Que No Se Han Podido Identificar Donde Estaban Y La Razón Es Porque Los Nombres Realmente No Dicen Mayor Cosa Por Piagirot Se Sabe Que Esa Preposición Pi Lo que Significa Es Boca Y Algunos Lo Interpretan Como La Boca De Algún Río Otros Lo Interpretan Como La Boca Para Entrar Entre Dos Montañas Pero Todas Esas Son Suposiciones Lo Mismo Sucede En El Caso De Migdol Migdol Lo que Significa Es Torre Pero Usted Se Puede Imaginar Cuantas Torres Podía Haber En Egipto Y En Cana Y Por Eso Es Que El Nombre De Migdol Se Repite Muchas Veces Aparece Abundantemente En Territorio Egipcio Pero También En El Territorio Cananeo Porque Donde Quiera Que Hubiera Una Torre La Gente Le Decía Ah Donde Está La Torre Que Se Decía Migdol De De Donde Donde Quiera Que Hubiera Una Torre Le Llamaban Migdol Entonces Eso No Es Un Punto De Referencia Y Finalmente Baal Sefon Es Una Complicación Mayor Porque Usted Puede Ver Que Ahí Se Está Mencionando El Nombre Del Dios Baal Pero Resulta Que El Culto De Baal No Existía Dentro Del Territorio Egipcio Sino Que Estaba Al Norte De Lo Que En Ese Momento Era La Tierra De Canaán Y Que Posteriormente Llegaría A Ser La Tierra De Israel No Solamente Estamos Aquí Completamente Al Sur Sino Que Incluso En Una Región Totalmente Distinta Donde Baal Nunca Fue Adorado Y Sin Embargo Dice Que El Lugar Se Llamaba Baal Sefon Entonces Hay Quienes Piensan Que Ese Nombre Fue Puesto Por Los Israelitas Porque Resulta Que Baal Sefon Era Dentro Del Paganismo Cananeo El Dios De De Los Mares Y Como Ahora Lo Que El Señor Hará Es Hacer Triunfar A Su Pueblo Sobre El Mar Entonces Piensan Que De Manera Simbólica Ellos Utilizaron El Nombre Baal Sefon Para Referirse Al Punto Donde Israel Habrá De Atravesar El Mar Rojo Entonces Resulta Que Ninguno De Los Tres Lugares Que Ahí Se Mencionan Se Pueden Identificar Geográficamente No se Sabe Dónde Están Y Por Eso Es Que No Se Sabe Cuál Fue El Punto Exacto De Los Barrios Que Hay Donde Israel Pudo Haber Atravesado El Mar Rojo Pero Eso No Es Lo Importante Lo Importante Es Que Usted Comprenda Lo Que Está Pasando Y Aunque No Sepamos Donde Quedaban Estos Lugares Con La Sola Lectura Uno Se Da Cuenta Que Dios Estaba Llevando Al Pueblo De Israel A Una Trampa Los Estaba Encerrando Dice El Versículo 3 Este Dios Que Le Está Hablando A Moisés Y Le Dice En Confianza El Faraón Va A Pensar Los Israelitas Andan Perdidos En Esta Tierra El Desierto Los Tiene Acorralados Ese Era El Punto Que Dios Los Estaba Conduciendo A Un Acorralamiento Los Estaba Poniendo Contra El Mar Y Frente A Ellos Solo Tenían El Desierto Pero En Este Desierto Es Donde Vendrán Los Ejércitos Del Faraón Que Salida Tenían Ellos Pero Ya Le Dije Aquí Es Como Que Si Dios Estuviera Utilizando Una Táctica De Guerra Y Lo Que Está Haciendo Es Que Le Está Colocando Una Emboscada A Faraón Le Está Colocando Una Trampa Lo Que Dios Quiere Es Atraerlo Atraer A Faraón Y A sus Ejércitos Hasta Este Punto Para Y Demostrarles Que Él Es El Verdadero Dios Como Lo Dice El Versículo 4 Yo Por Mi Parte Endureceré El Corazón Del Faraón Para Que Él Los Persiga Oiga Voy A Cubrirme De Gloria A Costa Del Faraón Y De Todo Su Ejército Y Los Egipcios Sabrán Que Yo Soy El Señor Vea Lo Que Está Diciendo Dios Me Voy A Cubrir De Gloria A Costa Del Faraón Y De Su Ejército Es Una Trampa Que Dios Le Está Poniendo Al Faraón Se Lo Está Llevando Y Colocándole Las Circunstancias De Manera Muy Atractiva De Manera Que Lo Que Dios Dijo Es Lo Que Faraón Pensó Recuerde Que El Faraón Bueno El Imperio Egipcio Era un Territorio Muy Extenso Territorialmente Era muy Extenso Faraón Lo Que Tenía Era Como Puestos De Avanzada Que Eran Como Asentamientos Militares Que Controlaban La Seguridad Del Imperio Pero De Estos De Estas Bases Militares Llamémosle Así Siempre Había Una Comunicación Fluida Con El Faraón A Través De Correos Hombres Que Corrían Llevando Noticias Entonces Faraón Él Tenía Información De Por Donde Iban Los Israelitas Él Sabía Cuál Era La Ubicación De Ellos Él Se Enteró Cuando Israel Cambió De Ruta Y Comenzó A Caminar Hacia El Sur Y El Faraón Pensó Lo Que Dios Quería Que Pensara Al Ver Que Israel Estaba Regresando Y Entrando De Nuevo A Territorio Egipcio Faraón Llegó A La Conclusión Que Dios Quería Que Llegara La Conclusión Que Israel Se Había Perdido Se Habían Extraviado Pero No Solamente Pensaba Faraón Que Israel Se Había Extraviado Sino Que También Pensaba Que Los Israelitas Habían Llegado A Un Punto Donde Estaban Acorralados Y Oiga Que Eso No Era Una Imaginación Del Faraón Eso Era Una Realidad El Lugar Donde Ahora Habían Llegado Que Recibe Ese Nombre De Baal Sefón Era Realmente Un Lugar Donde No Había Escapatoria Donde Estaban Frente Al Mar No Se Podía Escapar Entonces Era Obvio Que Estaban Atrapados Y Entonces Faraón Pensó Bueno Están Acorralados Eso es lo que Él pensó Pero Vea En esto Hay algo Importante Que también Debemos Notar Y es que Ya le dije Se trata De una Trampa Pero Para que El gato Caiga En la Trampa Hay que Ofrecerle Un ratón Para que El gato Se sienta Atraído Hay que Ofrecerle Una Carnada El problema Es que Aquí la Carnada Es el Pueblo De Israel Claro Aquí lo Estamos Viendo Hermanos Lo que Hemos Leído Es desde La Perspectiva De Dios Dios Sabía Lo que Iba A Hacer Y Se Lo Está Comunicando Moisés Pero Solo Lo Saben Dios Y Moisés Nosotros Lo Sabemos Porque Estamos Leyendo Pero En ese Momento Solo Lo Sabía Dios Y Moisés Ahora Moisés Sabía Lo que Iba Ocurrir Porque Dios Le Está Diciendo Lo Que Va Ocurrir No Le Ha Dicho Dios A Moisés Cómo Va A Resolver El Problema De Sacarlo Del Acorralamiento En El Cual Están Solamente Les Está Diciendo Que El Faraón Lo Va A Perseguir Y El Señor Le Dicho Yo Me Voy A Glorificar A Costa De Él Y De Sus Ejércitos Pero No Le Dicho Cómo Ni Moisés Sabe Cómo Va A Hacer Eso Pero Solo Sabe Que Este Es Un Plan De Dios Pero Lo Sabía Ahora Piense Usted Póngase Usted Como Israelita Ellos Habían Sido Esclavos Ellos No Sabían Que Iban Por Mal Camino Ellos No Sabían Que Se Estaban Desviando De La Ruta Quizá Ni Sabían Que Estaban Reingresando En Territorio Egipcio A Menos Que En Ese Camino Hubieran Encontrado Alguna Fortaleza Egipcia Que Estaban En Las Fronteras Pero Parece Que No Porque Ellos Siguieron Como Que Sin Nada El Problema Es Que Más Adelante Ellos Se Van A Ver Atrapados Contra El Mar Y Frente Al Ejército Donde Vendrá El Ejército De Faraón Y Que Es Lo Que Ocurre Cuando Israel Se Ve Que Está Atrapado Bueno Eso Lo Vamos A Ver Con La Ayuda De Dios La Próxima Semana Pero Lo Que Va A Hacer Israel Es Comenzarse A Quejar Y Hacer Lo Que Van A Hacer Por 40 Años Reclamarle A Moisés Para Que Nos Sacaste Acaso No Había Sepulcros En Egipto Para Que Allá Nos Sepultaran Pero Hoy Nuestros Cuerpos Van A Quedar Aquí En El Desierto Mejor No Hubiéramos Salido Jamás De Allá Pero Por Que Israel Pensará De Esa Manera Porque Se Sienten Atrapados Y Por Que Se Sienten Atrapados Porque Dios Los Está Utilizando Como Carnada Ellos Son Ahora El Queso Para Traer Al Ratón O Si usted Quiere Ahora Ellos Son El Ratón Para Traer Al Gato O Si usted Quiere Es Como El Gusanito Que El Pescador Pone En El Anzuelo Para Traer El Pez Y Que Se Lo Trague Dios Está Utilizando A Su Pueblo Como Carnada Entonces Vea Desde La Perspectiva De Ellos Ellos Que Se Ven En Medio De La Situación Ellos Van A Decir Que Venimos A Hacer Acá Moisés Nos Perdiste Hemos Quedado Atrapados Y ¿Era Acaso Cierto Que Israel Estaba Atrapado Bueno Podríamos Decir Si Y No Verdad Si Estaban Atrapados Porque Estaban Atrapados Contra El Mar Pero No Porque Dios Tenía Un Plan De Cómo Los Iba Sacar De Ahí Pero Lo que Quiero Que Note Es Esto Oiga Está Oyendo Lo que Quiero Que Oiga Es Esto Israel Pensaba Que Eran Ellos Los Que Estaban Atrapados Ellos Pensaban Que Estaban Atrapados Pero No Se Daban Cuenta Que Lo que Realmente Estaba Sucediendo Era Que Dios Estaba Atrapando Al Faraón Era Al revés La cosa Pero Ellos Desde Su Perspectiva Humana Lo Veían Como Que Ellos Iban A Ser La Víctima Y No Desde La Perspectiva De Dios La Víctima Iba A Ser El Otro La Trampa No Era Para Su Pueblo La Trampa Era Para Faraón Y Sus Ejércitos Que Significa Esto Hermanos Que Habrán Ciertas Situaciones En Nuestra Vida En Las Cuales Nosotros Nosotros Como Humanos Vamos A Pensar Que Dios Nos Ha Llevado A Una Situación Sin Salida Y Vamos A Preguntarnos Por Que Dios Me Trata De Esta Manera Por Que Estoy Viviendo Esta Situación Porque Vamos A Creer Que El Acorralamiento De Dios Es Contra Nosotros Y No Es Contra Nosotros Es Contra Aquellos Que Le Angustian Su Vida Y Dios Lo Que Quiere Cambiar Los Planos Cambiar Los Sujetos Porque Israel Que Se Pensaba Acorralado Resultó Liberado Y El Faraón Que Se Consideraba Acorralador Terminó Acorralado Verdaderamente Es Es Coyó En La Trampa Él Dijo Esta Es Mi Oportunidad De Acabármelos No Era La Oportunidad De Dios De Acabárselo A Él En Eso Consistía La Trampa Pero Dios Nos Va A Utilizar Como Carnadas Dios Arma Sus Planes Arma Sus Trampas Pero Nos Utiliza Nosotros Como Carnada Pero Usted Sabe Que La Carnada Tiene Que Estar Dentro De La Trampa Para Que Sea Carnada El Queso Tiene Que Estar En La Trampa Para Atrapar Al Ratón Tiene Estar Tiene Tenemos Tenemos Que Ver Dentro De La Trampa Pero Lo Que Tiene Que Entender Es Que La Trampa No Es Para Usted No Es Para Que Caiga Usted Es Para Que Caiga Quien Le Persigue A Usted Comprende Eso Hermano No Le puedo Dar Ejemplos Pero El Espíritu Santo Está Con Usted Y Le va Dar Sabiduría Para Que Eso Que Le Acabo De Decir Usted Lo Pueda Aplicar A Diversas Situaciones Que Lleva En Su Vida Solo Le Doy El Element Pero Ahora Faltaba Una Cosa Y Es Que La Información Llegaba A Faraón Como Todos Los Días Todos Los Días Faraón Tenía Reportes Pero Ahora Los Reportes Que Más Le Interesan A Faraón Es Que Ruta Lleva Israel Y Él Está Enterado Está Enterado Que Han Virado Hacia El Sur Que Aparecer De Él Se Han Perdido Y Que Han Llegado A Una Situación Donde Están Acorralados Ahora Faraón Podría Haber Dicho Que Torpes Ni Siquiera Salir De Egipto Puede De Regreso Vienen Ya Y Ahí Hubiera Quedado Todo Hay Que Vean Ellos Como Salen Y Ahí Hubiera Quedado Todo Dios No Quería Eso Dios Lo Que Quería Es Que Faraón Precisamente Porque Creía Que Israel Estaba Acorralado Dios Lo Que Quería Es Que Saliera Para Aprovechar Esa Vulnerabilidad Porque Recuerde Faraón Es Un Opresor Lo Hemos Visto A Lo Largo De Todo Este Libro Y Los Opresores Se Aprovechan De Las Debilidades De Las Personas Hoy Que Ellos Están Acorralados Dios Lo Que Necesitaba Era Que Faraón Dijera Hoy Es Mi Oportunidad De Vengarme De Todos Estos Pero Dios Necesita Que Se Produzca Eso De Que Hace Dios Para Encender La Mecha Digamos Y Que Se Produzca Esa Reacción En Faraón El Señor Se Lo Dijo A Moisés En El Versículo 4 Por Mi Parte Le Dijo El Señor Fíjese Ese Es El Plan De Dios Tú Moisés Lleva El Pueblo En Esta Dirección Y Que Queden Ahí Acorralados Eso Vas A Hacer Tú Y Yo Por Mi Parte Voy A Endurecer El Corazón Del Faraón Para Que Nos Persiga Ese Era El Trabajo De La Mecha Para Que Faraón Saliera Persiguiendo A Israel Y Es Lo Que Ocurre Dice El Versículo 5 Cuando El Rey De Egipto Se Enteró De Que El Pueblo Se Había Escapado Tanto Él Como Sus Funcionarios Cambiaron De Parecer En Cuanto A Los Israelitas Y Dijeron Pero Que Hemos Hecho Como Pudimos Dejar Que Se Fueran Los Israelitas Y Abandonar En Su Trabajo Pudiera Parecer Extraño Hermano Que Allí Dice Cuando El Rey De Egipto Que Es El Faraón Se Enteró De Que El Pueblo Se Había Escapado Y Uno Dice Bueno Como Que Se Enteró Que El Pueblo Se Había Escapado Y No Él Los Echó La Noche De La Pascua Cuando Los Primogénitos Morían Acaso No Fue Faraón Que Váyanse Pero Váyanse Ya Largo De Acá Que Si No Se Van No Van Matar Ese Su Dios Váyanse Faraón Los Echó Como Es Que Dice Ahora Que Se Enteró De Que Habían Escapado Si Los Había Echado Para Entender Eso Tenemos Que Regresar Y Debe Usted Recordar Cuál Fue La Primera Porque En Estas Señales Las Diez Plagas Que Se Fueron Dando Recuerde Que Hubo Negociaciones De Moisés Con El Faraón Y Una De Las Primeras Solicitudes Que Hizo Moisés Fue Deja Ir A Mi Pueblo Tres Días De Camino Para Que Me Celebre Fiesta En Mi Nombre Eso Lo Que Faraón Había Entendido Que Israel Iba A Salir Realmente No Muy Lejos Tres Días De Camino Que Iban A Adorar A Su Dios Y Que Iban A Regresar A Egipto Esa Fue La Propuesta Inicial En Realidad Pero Cuando Faraón Se Endureció Dios También Cambió La Propuesta Y De En Adelante Dios Ya No Habló Que Iban Solo Tres Días De Camino De Adelante Dios Habló De Libertad Total Pero Como Que Faraón No No Percibió Que Ahora La Propuesta Había Cambiado Entonces Faraón Al Decirles Largo De Acá Lo Que Les Estaba Diciendo Pues Vayan Esos Tres Días De Camino Ofrezcan Sacrificios Y Vuelvan Cuando Quieran Pero Resulta Que No Están Volviendo Se Están Yendo Porque No Van A Volver Y Por Eso Es Que Dice Que El Rey Se Enteró De Que El Pueblo Se Había Escapado No Se Detuvieron A Tres Días De Camino Siguieron Ese Elemento Es El Que Dios Utilizó Para Endurecer Su Corazón Y Allí Donde Ellos Habla Con Sus Oficiales Y Llegan A La Conclusión Que Hemos Hecho Cómo Pudimos Dejar Que Se Fueran Los Israelitas Y Abandonaran Su Trabajo Sabemos Que Detrás De Eso Era Dios Quien Estaba Endureciendo El Corazón Pero Vean En La Práctica En Lo Que Pasó Que Fue Realmente Lo Que Pasó Fue El Orgullo Del Faraón Fue El Las Diez Señales Eran Más Que Suficientes Para Entender Que El Señor Es Dios Sobre Toda La Tierra Él Había Derrotado A Todos Los Dioses Egipcios Yo Lo Fui Explicando Cada Señal Era Era La Derrota De Un Dios Específico De Los Egipcios Se Lo Fui Mencionando Por Nombre En Cada Una De Las Llamadas Diez Plagas Era Suficiente Para Entender Que Con Dios No Se Juega Pero Tal Es El Orgullo Del Faraón Que Él Decide Ir Entonces Vea ¿Por qué Funcionó La Trampa Que Dios Le Puso A Faraón Porque Dios Sabía Que El Faraón Era Orgulloso Si El Faraón No Hubiese Sido Orgulloso Si No Que Hubiese Sido Una Persona Sensata Si El Faraón Hubiese Sido Una Persona Reflexiva Humilde Quizás Hasta hubiera Dicho Fui Demasiado Necio Debí Haberlo Dejado Al Primer Momento Y no Que Todo Egipto Fuera Destruido Y que Los Primogénitos Fueran Asesinados Si No Hubiera Sido Orgulloso No Hubiera Caído En La Trampa ¿Qué Fue Lo Que Verdaderamente Movió A Faraón A Caer En La Trampa Fue Su Orgullo Y El Orgullo Hermanos Es Lo Que Mueve A Las Personas A Caer En Las Trampas De La Vida La Vida Está Llena De Provocaciones De Trampas De Tentaciones Y Y Las Personas Se Dejan Llevar Por Su Orgullo Caen En Esas Trampas Y Claro Después Se Quejan Y Dicen Mire Lo Que El Diablo Hizo Y El Diablo Nada Tiene Que Ver En Eso Es El Orgullo De La Persona Que Le Llevo Ahí O Peor Hay Gente Que Dice Mire Yo No Sé Por Dios Me Ha Traído A Esto No Fue Dios Que Lo Llevo Ahí Fue Su Orgullo El Orgullo Es La Verdadera Trampa En La Cual Faraón Cayó Y Eso Debe Enseñarnos A Nosotros Que Debemos Despojarnos Del Orgullo Que Hay En Nuestros Corazones Porque El Orgullo Nos Va A Llevar A Fracasar El Orgullo Nos Va A Llevar A Fracasar Espiritualmente Como Cristianos Nos Llevar A Fracasar En Nuestra Santidad Nos Llevar A Fracasar En El Trabajo Los Estudios El Hogar La Educación De Los Hijos El Orgullo Nos Hará Caer En Muchas Trampas Por Eso Bien Dice La Palabra Del Señor Dios Resiste A Los Soberbios Pero Él Da Gracia A Los Humildes Entonces Debemos Desechar El Orgullo Para No Caer En Las Trampas Que La Vida Nos Pondrá Para No Caer En Provocaciones Mire Puede Haber Personas Que Lo Hacen A Propósito Dice Mire Ya Va A Ver Que Voy A Enojar A Este Y Comienza A Decir Las Cosas Hasta Que Se Enoja Y Reacciona O sea Su Orgullo Está Reaccionando Y Los Demás Ya Vio Cómo Es Y Ni Cuéntase De Aquel Que Le Hicieron Caer En Una Trampa Pero El Que Es De Espíritu Tranquilo Y De Corazón Humilde Le Ponen Trampas Y Él No Se Ve Seducido A Ir Tras Esa Trampa Porque Vive En Humildad En Sencillez Pero Como Hoy Le Faraón Este Faraón Quiere Vengarse Su Propósito No es Tanto Traer De Regreso A Israel Lo Que Quiere Matarlos Ahora Y Con Ese Fin Se Prepara Para Hacerlo Y Dice El Versículo 6 Al Momento Ordenó El Faraón Que Le Prepararan Su Carro Y Echando Mano De Su Ejército Se Llevó Consigo 600 De Carros De Egipto Se Llevó 600 De Los Mejores Y Todos Los Demás Que No Eran Los Mejores Cada Uno De Ellos Bajo El Mando De Un Oficial El Señor Endureció El Corazón Del Faraón Rey De Egipto Para Que Saliera En Persecución De Los Israelitas Los Cuales Marchaban Con Aire Triunfal Eso Es lo Que El Orgullo Del Faraón No Podía Aceptar Ver Que Los Israelitas Marchaban Con Aire Triunfal Porque Dios Les Había Hecho Libres Pero En Su Orgullo Él No Podía Tolerar Eso Dice El Versículo 9 Todo El Ejército Del Faraón Caballos Carros Jinetes Tropas De Egipto Salió Tras Los Israelitas Y Les Dio Alcance Justamente En el Lugar Donde Estaban Junto Al Mar Cerca De Pía Girot Y Frente A Baal Sefón Pero Fíjense Llevaba La Caballería Porque Dice Que Llevaba Caballos Llevaba Armamento Pesado Porque Dice Que Iban Los Carros Verdad Que Eran Como Los Tanques En Aquella época Llevaba Jinetes Y Toda La Tropa Llevaba La Infantería Es Todas Las Ramas Del Ejército De Egipto Iban Pero Porque Iban Todos Porque El Orgullo De Faraón Lo Llevaba Hacia Eso Había Caído En La Trampa Porque 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 Señor Quería Acabarse A Todo El Ejército Egipcio Cayó En La Trampa Faraón Pero Que Lo Movió A Caer En Esa Trampa Su Orgullo Y Y Ese Sería Su Final No Se Si usted Lo Sabía Pero Si no Lo Sabe Se Lo Cuento Que Este Faraón De La Época De El Éxodo No Hay Registro Histórico No Se Sabe Cual Faraón Fue Porque Ni Los Egipcios Quisieron Tenerlo En Su Historia Porque Por Él Fue Destruido El Imperio Por Él Los Egipcios Se Quedaron Sin Ejército Y Que Le Iban A Poner En Historia No Se Sabe Su Nombre Por Su Orgullo Terminó Con Todo Todo Aquello De Lo Que Él Se Sentía Orgulloso Entonces La Enseñanza Que El Pasaje Nos Deja Hermanos Es No Caigamos En La Trampa Y Que Nos Va A Guardar De Caer En La Trampa Que Seamos Como El Hijo De Dios Mansos Y Humildes Por Eso Jesús Nunca Cayó En La Trampa Porque Nunca Reaccionó Orgullosamente Como Su 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 No No La Abra Y No Va A Caer En La Trampa Porque Cualquier Cosa Que Usted Diga De Eso Se Van A Agarrar Para Destruirle Entonces Mejor Deje Que Los Hechos Demuestren Su Justicia Y Su Rectitud Amén Hermanos Y La Otra Lección Que Fue La Primera No Lo Olvide Vamos A Entrar En La Trampa Nos Vamos A Sentir Carnada Pero La Trampa No Es Para Nosotros La Trampa Es Para Sus Enemigos El Señor Le Librará A Usted Y A Ellos Lo Va Dejar Dentro De La Trampa Vamos A Orar Vamos A Cerrar Nuestros Ojos Quiero Hacer Una Invitación Para Las Personas Que Todavía No Han Recibido Al Señor Jesús Como Salvador Mas Si usted Ha Escuchado Hoy La Palabra Del Señor Yo Quiero Invitarle Para Que Usted No Deje Pasar La Oportunidad Y Pueda Venir Para Recibir Al Señor Jesús Como Su Salvador Si usted Quiere Dar Este Paso De Fe Yo Quiero Animarle Para Que Lo Haga Ahora Y Por Eso Ahí En El Lugar Donde Usted Se Encuentra Yo Le Animo Para Que Usted Pueda Recibir Al Hijo De Dios Quizá A Lo Largo De Su Vida Usted Ha Caído En Diversas Trampas Su Orgullo No Le Dejó Ver Que Le Había Entendido Una Trampa Pero Si usted Quiere Hoy Cambiar Esa Situación En Su Vida Yo Quiero Invitarle Para Que En El Lugar Donde Está Reciba Al Señor Jesús Como Salvador Si usted Quiere Hacerlo Póngase En Pie Allí En El Lugar Donde Se En Con Toda Confianza Póngase En Pie Para Que Podamos Orar Por Usted Hoy Es Su Oportunidad Su Momento Para Que Pueda Usted Creer En El Hijo De Dios Si Alguna Persona Algún Amigo O Amiga Que Necesita Creer En El Buen Salvador Quiero Animarle Para Que En El Lugar Donde Está Se Ponga En Pie Y De Esa Manera Usted Indica Que Quiere Recibir Al Hijo De Dios En Jesús Es Donde Podemos Aprender A Ser Mansos Humildes Porque Jesús Fue Así Él Lo Dijo Aprendan De Mí Que Soy Manso Y Humilde De Corazón Y Hallarán Descanso Entonces Eso es lo que Dios Quiere Darnos Descanso Ahora Si el Orgullo Nos Ha Llevado A La Carrera Por La Vida Y Solo Para Darnos Tropezones Y Para Caer En Trampas Hoy El Señor Nos Invita Para Que Nuestra Vida Pueda Hallar Descanso Quiere Recibirlo Póngase En Pie Y Vamos A Orar Por Usted Aquí hay Una Niña Que Ha Pasado Dios La Bendiga Algo Otra Persona Que Necesita Venir Para Creer En El Señor Póngase En Pie Le Invito Para Que No Desaproveche La Oportunidad Quiero También Invitar Si hay Con Nosotros Hermanos O Hermanas Que Se Han Alejado Del Señor Y Quizá Usted Se Alejó Porque Su Orgullo Le Movió A Hacer Cosas Incorrectas Se Dejó Arrastrar Por Ese Impulso Muy Humano Pero Hoy Usted Puede Reconciliarse Con El Señor Pedirle Perdón Si Necesita Hacerlo En El Lugar Donde Está Póngase En Pie También Aquellos Hermanos O Hermanas Que Se Van A Reconciliar Pónganse En Pie Venga Para Que Oremos Por Usted Solo Le Voy A Pedir Que Lo Haga Rápidamente Porque En Un Minuto Hago La Oración Aprovecha Estos Segundos Que Quedan Cualquier Persona Que Por Primera Vez Necesita Venir A Jesús O Si Hay Hermanos Que Necesitan Reconciliarse Póngase En Pie Y Venga Vamos A Orar Acérquese El Señor Tiene Para Usted Vida Nueva Y Una Dimensión Diferente Para Su Vivir Vamos A Orar Allá Atrás Hay una Persona Que Viene Dios La Bendiga Si Hay Alguien Más Aprovecha Este Momento Aquí Hay Un Niño También Que Pasa Bienvenido Alguien Más Que Necesita Venir Puede Pasar Estamos Ya a Punto De Hacer La Oración Solo Esperamos Que Estas Personas Lleguen Aquí Al Frente Y Oraremos Pero Si usted Quiere Aprovechar La Oportunidad Póngase En Pie Y Pase Aprovechando Estos Segundos Que Que Quedan A Usted Que Nos Ve Por Televisión También Le Invito Para Que Reciba Al Señor En Su Vida Y Él Le Va Librar De La Trampa Del Orgullo Que Muchas Veces Nos Lleva A Destrucción Oremos Señor Te Damos Gracias Porque Tú Eres Bondadoso Y Gracias Por Estas Personas Que Han Venido Señor Para Creer En Ti Te Pido Padre Que Tú Les Perdones Que Les Des Vida Nueva De Igual Manera A Quienes Ven Por La Televisión O Escuchan Por Las Emisoras De Radio Llega A Ellos Para Transformarles Lavarles Darles Señor El Milagro Del Nuevo Nacimiento Para Que No Se Aparten De Ti Y Que Todos Los Días De Su Vida Puedan Marchar Siguiendote A Ti Con Fidelidad Bendice A Estas Personas Señor Y Ayúdanos A Todos A Poder Ser Como Tu Hijo Mansos Y Humildes De Corazón Para Encontrar Descanso En Nuestras Vidas En El Nombre De Jesús Lo Rogamos Amén